Hola, hoy te vamos a enseñar cómo registrar un usuario en MyDHL Plus, para esto lo primero que debemos hacer es abrir una página web a través de un navegador como Microsoft Edge o Google Chrome y digitar en la barra de direcciones la siguiente URL, de esa manera aparecerá la pantalla de inicio de MyDHL Plus, tome la opción de aceptar todas las cookies, dentro del portal de MyDHL Plus seleccione la opción registro y luego será redireccionado a una nueva vista que le brindará la información necesaria para la creación del perfil dentro de la herramienta, registro de cuenta es así como el sistema preguntará si se tiene un número de cuenta de DHL Express, si es correcto marque la opción sigue, el portal requiere que se digite un número de cuenta válido para DHL Express, proporcione alguno de los tipos de cuenta permitidos, exportación o importación asigne un apodo para la cuenta para facilitar la identificación, una vez digite los datos requeridos dele clic en siguiente, diligenciamiento formulario de sus detalles, una vez se hayan diligenciado todos los datos de cuenta, se activa el formulario de registro de datos básicos para la creación del nuevo usuario en la plataforma MyDHL Plus, estos datos deben ser registrados en su totalidad y de forma correcta, título, nombre, apellido, empresa, tipo de teléfono, código, teléfono, dirección de correo electrónico, contraseña y confirmar contraseña, si observa un mensaje de color rojo debajo del campo es señal de que hace falta información, tenga en cuenta que para la generación de la contraseña deben seguirse los siguientes parámetros, tener al menos 8 caracteres, contener una letra minúscula, contener una letra en mayúscula, contener un número, contener un carácter especial, una vez diligenciado el formulario se aceptan los términos y condiciones de DHL Express así como la política de cookies y privacidad, dado esto pulse o toque el elemento indicado en el captcha, 4 activación de usuario por correo electrónico, una vez se completa la información el portal mostrará un mensaje donde se indica el proceso para realizar la activación del usuario creado dentro de la herramienta MyDHL Plus, de clic en continuar, se recibirá un mensaje de correo electrónico donde debe tomar la opción en verde que dice activar registro MyDHL Plus, ingrese ahora. Inicio de sesión, una vez realizado el proceso mediante la activación del usuario en el correo electrónico, aparecerá una pantalla de inicio para el ingreso al portal, se deben ingresar los datos de correo electrónico y contraseña diligenciados en el formulario de inscripción. Estimado usuario, a partir de este momento podrá realizar todas las transacciones dentro de MyDHL Plus y así hemos llegado al final de este video.